Intentaron transportar más de 150 sacos repletos de carbón vegetal en estos dos camiones sin contar al menos con la guía de transporte requerida para el traslado de este tipo de material. Por el momento no me han presentado ningún documento, no tienen nada, entonces no cuentan ni con guía de transportista ni con la guía forestal. Nosotros hemos tenido acá para que el mayor jefe de esta unidad evalúe y proceda a la denuncia correspondiente ante la autoridad competente. En promedio dicen de 150 sacos cada camión, que es 70 kilos aproximadamente cada saco. Las unidades tenían como destino las ciudades de Trujillo y Lima respectivamente. La policía ecológica sospecha que el mineral sea producto de la tala indiscriminada del algarrobo. Es carbón que lo utilizan en las pollerías y en otras cosas, pero mayormente es un negocio y es un lucro porque en el norte hay bastante talas del algarrobo y el algarrobo está considerado como un árbol de mucho interés para Inrena, para las autoridades de acá. Según sostuvieron los conductores de ambas unidades, la mercadería sería perteneciente a Juan Carlos Guevara Urquiaga. Se conoció que cada saco tenía un peso aproximado de 70 kilos y que cada kilo de carbón vegetal se vende al precio de 3 nuevos soles. Tras la intervención, las unidades fueron llevadas a la sede de la policía ecológica para iniciar las investigaciones que ayuden a determinar la procedencia del mineral.